Hola amigos de Informativo TV, estamos aquí con el ingeniero Emilio Trujillo quien nos va a decir qué va a ofrecer este 10 de mayo en las Bugambilias. Ingeniero. Pues gracias por venir en primer lugar, por visitarme y fíjate que hay que celebrar a las madres en este 10 de mayo. ¿Cómo? Viniendo a comer a nuestro lugar, nuestro lugar ya conocen la buena cocina que tenemos, el servicio de calidad y fíjate que aquí tenemos varios lugares para escoger. Pueden ser la terraza, el jardín, un salón, pueden escoger diferentes áreas, siempre viviendo en armonía con la naturaleza. Voy a tener algunas sorpresas, música en vivo. En el lado de Shangri-La, jazz, el lado de Bugambilias, un cantante. Pero además vamos a tener unos obsequios para las mamás. Aquí los esperamos. Ok, bueno, entonces dígame, ¿qué otros platillos nos puedes sugerir para este 10 de mayo? Pues fíjate que tenemos cocina mexicana, si te gustan, pescados y mariscos y portes americanos, para que las mamás escojan, escojan qué quieren comer. Ok, ingeniero, pues muchísimas gracias. Y me están diciendo por aquí que también maneja sushi. Claro, para los jóvenes, los jóvenes que acompañan a sus mamás, quieren probar la cocina japonesa, también la tenemos. Y recuerda, tenemos amplio estacionamiento. No se quedan, no se estacionan sobre la carretera, que es muy peligroso. Aquí estamos en un estacionamiento seguro. Ok, ¿nos podría dar su dirección, por favor? Estamos en Libramiento, o como se le llama ahora, Libramiento Gastronómico, esquina 19 Oriente, o Niños Héroes.